¿Qué es la FIGESTEC? FIGESTEC es una empresa de desarrollo de proyectos tecnológicos. Nosotros desarrollamos soluciones de aligeramiento mediante plásticos y materiales compuestos, principalmente para el sector de automoción y, recientemente, también para el sector aeroespacial. Ofrecemos tres servicios principales. El primero es ingeniería. Nosotros nacimos como ingeniería. Desarrollamos todo el ciclo de producto, desde el diseño de concepto, diseño en detalle, verificación, simulaciones, etc. El segundo servicio sería diseño y construcción de utillajes, utillajes para todo lo que son las tecnologías de polímeros. Y luego, por último, fabricación. Fabricación tanto de prototipos como de series cortas de producción. Nuestro objetivo principal con el proyecto, con la colaboración con el BDIH, era combinar lo que son los nanomateriales con las tecnologías de aligeramiento que utilizamos en IGST. Gracias al programa de Conexio hemos podido tener una primera prueba de concepto con este tipo de materiales que nosotros no teníamos ni idea de lo que eran. Entonces, a partir de ahí, hemos combinado lo que son los Buki Papers, que son unos nanomateriales específicos que fabrica Tecnalia, con los materiales compuestos termoplásticos, que son los materiales que utilizamos nosotros en IGST. A partir de ahí, hemos desarrollado un proceso de fabricación uniendo esos dos tipos de materiales y obteniendo un producto más inteligente, digamos, y con mayor valor añadido. Hemos aplicado estas nuevas tecnologías a un producto de carrocería de automóvil, en concreto un capó de un coche. Dentro de lo que es el mercado de automoción, en concreto la movilidad urbana, hay dos necesidades que se busca atender. Una es el aligeramiento de los componentes, es decir, aligerar los coches para poder reducir su contaminación. Por otra parte, está la seguridad no solo de los pasajeros del vehículo, sino de las personas que están alrededor, es decir, los peatones. Entonces, el sector demanda soluciones de seguridad para eso, que son los airbags externos. Entonces, en este caso, nosotros hemos implementado esos nanomateriales para poder facilitar el implementar soluciones como airbags externos en capós de material compuesto.